Para ser emprendedor, hay que estar loco. Sí, quien lo dice tiene razón. Pero loco en el sentido de que tú tienes que estar lo suficientemente loco para darte cuenta de que debes salir de tu zona de confort. Debes dar el paso inicial, debes dar el salto de fe. Y solo los locos sonríen a las adversidades. Solo los locos asumen los retos. Hay que ser muy, muy loco para asumir los retos. Y esos locos son los que un día le van a decir al mundo. Sí se puede. Si alguien pudo, yo puedo. Si nadie ha podido, yo podría ser el primero en hacerlo. Y eso es un nivel de demencia muy hermoso. Es el nivel de demencia que te va a llevar al éxito, que te va a llevar a ser cada día más grande. Tú quieres que tus hijos sean grandes, pues comienzas tú mismo a dar los primeros pasos. Tú mismo. Decía Martin Luther King Jr. Si quieres entender a las personas. No hagas, no escuches, ni hagas lo que dicen. Escucha y haz los que tú veas que ellos con sus actos vayan haciendo. Esa es la idea de tú seguir los pasos de alguien. Quieres que alguien te siga, pero ¿cómo no quieres levantar los pies y dar los pasos? Y vives deseando que tus hijos se hagan adelante, pero se van a seguir adelante siguiendo los pasos de quién? De alguien más que no fue quien nos trajo a este mundo, enseñarle que este mundo sí se puede. Inténtalo. Deja de quejarte. Deja de creerte la víctima de que el mundo conspira en contra tuya, de que todo pasa por algo. En contra tuya. La primera persona que debe ser tu mejor amigo es tú mismo. Cree en ti. Cree que puedes. Cree que debes. Cree que te lo mereces. Porque cuando tú leves tu nivel de merecimiento, te darás cuenta que con lo que tú estás ganando actualmente no vives la vida que tú mereces. Y si sientes que la mereces, ¿por qué carajo no sales de tu casa a buscar ese estilo de vida que mereces? Deja de levantar las manos solamente a pedirle a Dios que te mande del cielo. Del cielo solo cae la lluvia y termina bajo nuestros pies. Inténtalo. Lucha. Busca tus sueños. Lucha por un futuro mejor. Lucha por tus hijos. Intenta ser diferente. Sé lo suficientemente loco para darte cuenta de que como estás, estás mal. Mira a tu alrededor. Mira con qué lugar vives. Lo que comes. Desde cuándo haces las mismas cosas. Comen lo mismo. Duermen en el mismo sitio. Vas a los mismos lugares. Ganas lo mismo. Gastas lo mismo. Ves la misma televisión. Escuchas la misma música. Te rodeas de la misma persona. ¿En qué momento quieres que algo cambie si tú no has hecho nada para cambiar? Deja de quejarte. Deja de quejarte. Tú dices que no tienes tiempo, pero por Dios son 24 horas que Dios le regala a todo el ser humano. ¿Cómo quieres tener tiempo? ¿Quieres que Dios te dé 25 horas, 26 horas? Carajo. El tiempo se administra. Y si tú no sabes administrar tu tiempo, mucho menos vas a administrar dinero. Cuando entiendas que el tiempo es ese preciado que Dios nos regala, que nadie puede retenerlo en ningún lugar. Cuando entiendas que es el tiempo, lo más valioso que existe, valorarás más tu tiempo. Sacarás tiempo para producir dinero. Hay personas que se la pasan ocupados, mas no produciendo nada. Si eso es tu caso, búscalo. La solución ahí está. Busca la solución, ahí está. Emprende. Hay que ser suficientemente loco para emprender. Emprende la huida. Sal de tu zona de confort. Y dale el primer paso. Feliz día. Es una realidad que hay que emprender. Asúmelo. Consume esa idea. Y piensa en ti. Lógralo. Inténtalo. Mientras tanto, disfruta el camino. Feliz día.